En Chile tiró un taco, se la regaló a Bravo, ataca a Esportivo Patria, 2 a 1 gana Guaraní, pelota que está devolviendo Pol Agüero con Bravo, faul, está cometiendo el número 5 en perjuicio de Augusto Prono, ¿qué pasó? ¡Ah, no cobró nada! Pero no cobró nada al árbitro, bueno. La falta fue tan evidente, le hizo una zancadilla tan clara, le reclama Prono al asistente, yo sinceramente no sé para qué algunos asistentes, para qué le cambiaron el nombre inclusive, ya no son asistentes, vuelven a ser espantapájaros en algunos casos. Corre para Patria desde una jugada muy parecida, llegó el empate, otra vez Bravo con el centro, el primer paro, ahora de palomita, va a sacar el pájaro, pero para la mitad de la cancha, viene Bianchini, devuelve el jugador Paredes, ahí durmió Solís, le regaló la pelota a Turús, le cayó para... ¡Ahí está, gol! ¡Gol de Patria! ¡Escorruñez! De cabeza, nota, la pelota le quedó a Bravo como puntero, derecho colocó un centro, que pasó por toda la puerta del área chica, nadie cortó en Guaraní, y en el segundo paro, exactamente a los 24 minutos de este primer tiempo, empata Héctor Núñez, para el conjunto formoseño, están 2 a 2, Núñez, de cabeza lo hizo, para Esportivo Patria, lo hicieron para Héctor Núñez, la tiene el autor del segundo tanto, pretende escapar a la marca de Leandro Fernández, la mandaba de media vuelta, marca Solís, saca Fernández, corre el Vichy López García, con el pecho se la llevaba el Vichy, había falta, no, mano, está cobrando al Vichy López García, se agarra la cabeza, Leonardo Acosta y dice, pero eso no fue más, mano fue la de Kempes contra Polonia en el 78, mano fue la de Maradona contra los ingleses, pero eso no, bueno, el árbitro dice, sí, sí, tiene razón, pero también esto fue mano. Tiro libre, en favor de Patria, desde casi la mitad de la cancha, todo Patria va a buscar ahora, es por arriba, se anima Patria a irse al vestuario ganando, viene el centro, pautazo, perfilado de derecha, 2, 4, 5, 6, camisetas, rojiblanca, invadiendo terreno de Guaraní, Antonio Franco que se defiende, a excepción del Vichy, centro de pautazo, entró el Chucky solo, la cambió para adentro, ahí estamos, gol, de Patria, mire, sinceramente creo que fue una carambola, yo no sé quién lo hizo, creo que lo hizo Ibarra, y sin querer al gol, o valiente, a ver, uno de los dos lo hizo, pero sin querer, créame, estaba de frente al arco, la pelota le pegó en el cuerpo, tras el cabezazo, el Chucky vivo, el Chucky, el Chucky un delantero de esos que, usted ya sabe cómo juega, la cambió desde la derecha para adentro, se pasaba de largo el arquero Poncio, la pelota rebotó en el cuerpo, creo que de Ibarra, o de Valiente, y ya les voy a confirmar, tengo que confirmar este, el tercer gol del conjunto de Esportivo Patria, en el final del primer tiempo, termina en estos momentos el árbitro, un primer tiempo insólito, un primer tiempo de esos difíciles de explicar en cuanto a lo que pasó en el trámite y el resultado final, está ganando Patria, por primera vez en el desarrollo del partido 3-2, El Vichy pretende escapar a la marca de Bravo, la juega con Acosta, Acosta contra la derecha para Romero, Romero para El Vichy, El Vichy con Romero se mete en el área, ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Guararí, Antonio Franco cobra al árbitro! Una gran doble pared entre El Vichy, López García con José Romero, lo cruzó, Paredes, dice, no Turús, Turús, que está molestado, lo saqué con el hombro y el árbitro está dando penal para Guararí, Antonio Franco en el arranque de este segundo tiempo, gran posibilidad para el conjunto misionero de empatar el partido, el penal se lo cometieron a José Romero. Penal para Guararí, señores, El Pájaros Juárez, ya acomodó la pelota, Panero trata de ponerlo nervioso, moviéndosela, es el arco que da espaldas al acceso a Formosa, el sol que ilumina a pleno el estadio de la Liga Formoseña, penal para Guararí, penal para Guararí, posibilidad de empatar 3 a 3, larga carrera del Pájaro Juárez, dará la orden el árbitro, toma carrera desde la media luna, va el Pájaro Juárez, Tirol, gol, de Guararí, Antonio Franco de penal, el Pájaro Juárez, Palero movió su cuerpo hacia la izquierda, el Pájaro le pegó durísimo, abajo al palo más lejano al derecho del arquero, y empata el partido a los 5 minutos del periodo final, otra vez el Pájaro Juárez, que cada vez está más arriba la tabla de artilleros del torneo argentino B, anota para el conjunto millonero, ahora Patria y Guararí están 3 a 3 en Formosa, del arquero Poncio, que está a la mitad de la cancha, todo guaraní metido en el área, rival, viene el centro de Romero, salió Panero, y volvió con los puños, la pone en la mitad de la cancha Valdez, retrocede Acosta, la tiene Acosta, la pisa Acosta, faul, en perjuicio de Acosta, otro centro al área, otro centro al área, Acosta que la juega corto, con Romero, Romero que la pone contra la izquierda, para Andrew Sissin, Andrew Sissin que amaga, va a colocar el centro, escapó, un centro, ahí está, ahí está, gol, gol, gol Solís, gol, 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 de Guararí, de Guararí, en la hora, Juan Marcelo Solís, no se olvida jamás, no se olvidará jamás, de este sábado 12 de febrero, el defensor de Guararí, anota el segundo, el 4 a 4, era el final del partido, no merecía Guararí perder de ninguna manera, y Solís, se quedó con la última imagen del partido, de zurda, le reventó el arco a Panero, 4 a 4, estamos en Formosa, ¡ah!